Comerciantes y empresarios de Comitán registran hasta un 50% de aumento en las ventas de útiles escolares, zapatos y uniformes. Para este fin de semana esperan elevarlas hasta en un 100%. Más o menos estamos como un 50-60%. Esperamos que este fin de semana sea, ahora sí que el definitivo, como buen mexicano, que todo lo dejamos a la hora. Esperemos de que sea sábado y domingo la venta, ahora sí que lleguemos, aunque sea al 90% o 100% lo planeado. Papelerías, casas de uniformes, centros comerciales y zapaterías ofertan sus productos con descuentos para lograr obtener un resultado favorable y que los clientes se vayan satisfechos. Pues lo que hemos avanzado es un 50% de incremento de lo que hemos tenido años atrás. Que ojalá que en estos tres días, en este fin de semana, se mejore y poder recuperar un poquito de nuestras ganancias. Padres de familia buscan ofertas y reducir lo más posible la lista de útiles, comprando lo básico y que esté al alcance de su bolsillo. Los que siempre se piden las plumas, las libretas. Hay unas que son económicas, otras que no, dependiendo del gusto de los padres y de los alumnos también. Con información de Grace Díaz, Díaz Noticias.